Meditando sobre la importancia de la vida de familia y de cómo tenemos que ver en la vida de nuestra familia un reflejo de la voluntad divina y del reflejo del mismo Dios. Una vez escuché una comparación para, de algún modo, justipreciar todas esas magnalia dei, esas maravillas de Dios, esos regalos que Dios nos ha hecho, que ha puesto en nuestras manos, como son la Eucaristía, la Santa Misa, los sacramentos, el sacramento del matrimonio, que muchos de ustedes tienen en sus manos, la familia que Dios te ha confiado. Te enamoras, porque todo lo divino trasunta infinitud. Y eso es una familia, eso es un matrimonio, eso es un sacramento, esas son las gracias, son los regalos que Dios nos ha hecho, llaman las magnalia dei, las maravillas de Dios. Y por tanto, nunca, hermanos míos, podemos acostumbrarnos a ser gente rutinaria, cansada, anquilosada. Si sabemos ver, si sabemos mirar, siempre sabremos encontrar brillos nuevos. Dicen que el filósofo es aquel que mira lo que todos miran y ve lo que nadie ve. Nosotros tenemos que ser como los filósofos, que saben descubrir en lo que los demás miran sin ver, descubrir esos brillos divinos que reverberan en las circunstancias más corrientes, más ordinarias. Es apasionante vivir así, descubriendo a Dios, estando con Dios en todas las cosas que nos suceden. Ir por el mundo del brazo de Dios, de Jesús. Decirle al Señor, Señor, juntos haremos grandes cosas. Él es tu socio, Él es tu compañero, Él es el que te ayuda, te apoya, te inspira, te protege, te defiende, te tira para adelante. Es tu gran socio, es Jesucristo. Pero, de todas maneras, hay que reconocer que cuando dice San Juan de la Cruz en la subida al Monte Carmelo, porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra y no tiene más que hablar. Hay que reconocer que esa joya, ese diamante, es sobre todo el Señor Jesús que Dios nos ha dado, nos ha regalado. Y, por tanto, acompañarlo en algunos pasajes fundamentales de su vida. Un primer pasaje ha sido la Anunciación, cuando Cristo empieza a estar en la Tierra y luego el nacimiento. Y ahora lo que nos queda considerar en este momento es que Cristo es perfecto Dios, pero también es perfecto hombre. Es hombre, es hombre verdadero. No solo es Dios, es hombre. La segunda persona de la Santísima Trinidad se convirtió en una persona humana. Es hombre, es hombre. En su persona se une la divinidad y la humanidad. Es hombre. Y, por tanto, es un hombre que está ahí, sacramentalmente presente, materialmente presente en el Sagrario, pero que está con cuerpo y alma en el cielo. El cielo no es solo un estado, es un lugar. Ahí hay un cuerpo, el de Cristo y el de la Virgen. Y a lo mejor algunos cuerpos más, como el de San José, el de Elías, el de Noc. Entonces, Cristo es un hombre que mide, más o menos, según la Sábana Santa, un 80 y pesa unos 80 kilos. Cristo es hombre, la humanidad Santísima de Cristo. Hay que querer amar a la humanidad Santísima de Cristo, a Cristo como hombre. Es un hombre que tiene un color de piel determinado, que tiene un color de ojos determinado, un pelo largo, nazareno, barba larga, un corazón que late, sangre que le corre por las venas, que puede comer, puede beber, puede respirar, tiene aliento, tiene huesos, tiene nervios, tiene tendones, un tono de voz determinado que dice, sígueme, lo dejan todo y le siguen, unos ojos vivos que se mueven y te miran, esos ojos que lloraron por Lázaro, están vivos y mirándote, contemplándote día y noche, con un amor infinito. Por tanto, a mí me gustaría tener la elocuencia, que es imposible casi la elocuencia, de poder transmitir la importancia que tiene para nosotros que Cristo sea hombre. Primero, porque el modo de tratar con la Santísima Trinidad es entrar a la Trinidad a través de lo que compartimos con alguien de la Trinidad, que es Cristo, que es la naturaleza humana. Imaginarte tú la naturaleza divina del Padre o el Espíritu Santo, te es mucho más difícil de, más o menos, hacerte una composición de lugar de cómo es Cristo, porque es un hombre con una cara determinada, con unos rasgos determinados, con un carácter determinado que puedes conocer perfectamente bien a través de los santos evangelios, comparte tu misma naturaleza y, por tanto, lo lógico es entrar en la Trinidad a través de Cristo, ser amigo de Cristo, creer a Cristo, hablar con Cristo. Y fíjate que la religión es algo tan normal, religio, religión, que es que somos criaturas hechas por Dios, estamos ligados como criaturas con Dios por el acto de ser, dependemos de él en el ser, pero nos ha hecho libres y, por tanto, libremente, si queremos, nos religamos con la religión, nos religamos con amistad personal con ese hombre, ese hombre que es Cristo, que es Dios. Y, por tanto, uno libremente se hace amigo de Cristo, lo quiere a Cristo, se une a él, trabaja junto con él, habla con él, lo tiene en el corazón, lo recibe en la Eucaristía, va del brazo junto con él, todo intenta compartirlo con él, terminas disfrutando de la vida cuando realmente lo sabes encontrar en todas las vicisitudes de nuestra existencia, saber descubrir ese quid divinum, ese algo divino que se encierra en lo más corriente, en lo más vulgar, en lo más ordinario, detectar esos brillos divinos, estar con él conversando, hablando, unido, compenetrado con él todo el día, pedirle ayuda, darle gracias, pedirle perdón, pedirle que te explique, comentar con él todas las vicisitudes, compartirlo con él todo. Tú sabes lo que es compartir la vida con tu mujer, bueno, pues con él de un modo muchísimo más pleno, porque, claro, se salta todo tipo de barreras de espacio y de tiempo. Decía San José María, Señor, ¿cómo te haces entender y cómo te haces querer? Porque es verdad, haciéndose hombre, se hace entender y se hace creer. Cristo, como hombre, cumple absolutamente todas las expectativas más altas de la inteligencia de los hombres y los anhelos más profundos de su corazón, porque es Dios y es hombre perfecto, es el ideal de todos nosotros, es el paradigma, el punto omega, el que todos tendemos, intentar ser alter Cristos, irse Cristos, él es el modelo, él es a lo que tenemos un movimiento tendencial como una sintótica hacia la aproximación de Cristo, ser perfectos con mi Padre Celestial es perfecto. Cristo es lo que calma la ansiedad más profunda del corazón de los hombres y las inquietudes más altas de sus inteligencias. ¡Gracias!